Los Jueves Exquisitos llegan a Discovery Home and Health con dos chefs mexicanos a la cabeza. Cápsulas llenas de sabor y noches que no puedes dejar de probar. Vamos a estar trayendo el sazón mexicano a los Jueves Exquisitos de Home and Health. Básicamente son cápsulas que van a pasar en la tarde noche y te digo son entre programas y programas. Van a ser cápsulas súper divertidas donde van a encontrar a Eduardo cocinando, a mí cocinando. Vamos a entrevistar chefs y vamos a dar un montón de recetas, de tips, nos vamos a divertir un montón. Les vamos a compartir toda la pasión que tenemos por la cocina a través de increíbles recetas que espero puedan replicar en casa. Van a encontrar un gran contenido culinario donde van a poder inspirarse para hacer sus recetas en casa, para invitar a la gente que más quieran. Pero también van a tener la oportunidad de conocer a muchos de los actores de la escena culinaria en México. Y además también se va a volver interactivo el programa porque les vamos a dar un espacio a todas esas personas que quieran compartir sus recetas con nosotros a través de un recetario online en la página de Home and Health. No se pueden perder a Lalo contándoles todos sus secretos culinarios. Bueno y aquí a esta mujer que es increíble, sensacional y que le agrega toda la sazón a la comida. Yo cuando estaba chamaco, pues sí experimentaba, ¿no? Una vez hice unos huevos al mojo de ajo con chile piquín. Digamos que no fue la mejor creación, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí vas aprendiendo qué sí jala y qué no, ¿no? Justamente de fallar en la cocina es cuando vienen después los mejores platos. Da igual si saben cocinar, Lalo y yo nos vamos a divertir muchísimo. Van a aprender un montón y bueno, sobre todo queremos transmitirles esta experiencia increíble que es cocinar. Así que no pueden dejar de vernos. Con los ya reconocidos programas de Creaciones Deliciosas, los Jueves Exquisitos llegan a Discovery Home and Health con noches que te van a dejar con antojos. Y solo aquí, en Dish.